Esa canción de los que conoces Va habitando por todos los que tenemos que seguir perdiendo de la familia Esa canción Amor Agradezarte de Cristo chorar Con gran distancia Amor Agradezarte de Cristo chorar Con gran distancia Amor Agradezarte de Cristo Agradezarte de Cristo Amor Agradezarte de Cristo Agradezarte de Cristo Agradezarte de Cristo chorar Con gran distancia Agradezarte de Cristo 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 Agradezarte de Cristo